Con toda reverencia Cuantas cosas pasé en esta vida No sabiendo donde yo iba Una ceguera invadía mi vida Impidiéndome la salida Pero con la ayuda de mi Dios Toda la venda se me cayó Todas mis cargas se las llevo Ahora me siento contento en la vida Ahora puedo cantar y alabarme Y expresarme como este amor Lo que yo siento en el corazón No lo he sentido nunca en la vida No hay nada como mi Dios Para sanarme todas las heridas Todía nada más Si quieres cambiar tu vida Busca a mi Señor Si quieres cambiar tu vida Busca, busca a mi Señor Si quieres cambiar tu vida Busca a mi Señor Yo te lo digo cantando Te lo digo cantando Mira, con Cristo es mejor Si quieres cambiar tu vida Busca a mi Señor Te cambia, te cambia, te cambia, te cambia Te cambia el corazón Si quieres cambiar tu vida Busca a mi Señor Mira, mira, más tienes Si quieres tener un guía Busca a mi Señor Busca a mi Señor Te lo expreso de todo corazón Busca a mi Señor El único que te cambia, caballero Busca a mi Señor Pero que te cambia, pero que te cambia, te cambia la vida Busca a mi Señor Si tú le entregas todito tu corazón Busca a mi Señor Y tú verás lo bueno, lo bueno, caballero Busca a mi Señor Con Cristo Jesús hay que ser sincero Busca a mi Señor Epa Epa Bózalo ahora Si quieres cambiar tu vida Busca a mi Señor Él te cambia, Él te cambia la vida Mira, mira, oye, mira, te cambia Si quieres cambiar tu vida Busca a mi Señor Cristo misina Oye, tremenda medicina Que cambia el corazón La salva de la fe